Tranquilo mi gente, les voy a presentar un desayuno dominicano, un clásico, los cuatro golpes. Mírenlo ahí, como en la isla de Trujillo, cargar la cédula. Mírenlo ahí, esos son los cuatro golpes dominicanos, miren. Longaniza, huevo, queso, salami, acompañado con yuca. Ahí da más falta la leche, el aguacate. Pero eso es un desayuno dominicano, mi gente, desayuno para hombres. Los cuatro golpes, mírenlo ahí. Todos los dominicanos que tienen ese desayuno, ni siquiera lo conocen. Los cuatro golpes, longaniza criolla, huevo frito, queso frito, salami. ¿Y qué más queremos? Que viva la República Dominicana, con los cuatro golpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!